De hecho, señores, si usted oye por ahí radio, prensa, televisión, están inventando, señoras y señores, esto ahora están diciendo de que al nene Lorenzo, que fue con un candelabro, que no fue con una cuchilla, que no fue con un cuchillo, señores, miren, oigan rumores, ya Medicina Forense dijo que fue con un objeto punzante, parecido a un cuchillo, y ya lo dijo también la gente de Ciencias Forense, lo presentamos aquí, miren, en la casa de Ana Cacho, nunca se vio un candelabro de eso, nunca se vio un candelabro, así que, ¿qué la gente está inventando? La propia María Conte Miller lo dijo, que fue con un cuchillo o cuchilla, y lo repitió, pero en múltiples ocasiones. Eso es así. Señoras y señores, ahora vamos a empezar. Don Luis Fortuño, por favor, ponga oído a lo que vamos a decir aquí. Pero antes de decir lo que voy a decir, Héctor, he notado, y también la gente, porque la gente nos ayuda, toda esa gente, los 85 mil foristas que hay en el foro de justicia para Lorenzo, cooperan y llaman a Super Exclusivo. Señores, nos hemos dado cuenta, y algunos foristas también, de una cosa. ¿De qué? Héctor, yo te voy a presentar unos videos, y tú vas a decirme, si ves algo, tú me vas a decir de qué tú te has dado cuenta, en torno a Doña Ivette González, la mamá de Ana Cacho, y en torno a Ana Cacho. Señores, vamos a ver el primer video, este es el de Doña Ivette. Ok, vamos a verlo. Ese es el primer video, eso fue el 16 de junio, en entrevista con Rubén Sánchez. Eso es correcto, eso es correcto. Vamos a ver ahora el próximo video, Héctor, este... Viste algo, viste algo. Caramba, no, viste a Doña Ivette con su cosa blanca, como siempre, ahí, bien maquillada. Ok, bien, entonces, vamos ahora, señoras y señores, a ver de nuevo a Doña Ivette, pero entrevistada por Luis Guardiola. Vamos a verla. A ver. Eso es, Doña Ivette. Doña Ivette, este... entrevistada el 20 de mayo por Luis Guardiola. Vamos ahora, señoras y señores, a ver a Ana Cacho, entrevistada por Margarita Ponte, en las noticias. A ver. Ana Cacho, ahí está Ana Cacho. Eso fue con Margarita Ponte. Eso fue con Margarita Ponte en las noticias. Eso es correcto. Señoras y señores, Héctor. Dígame. La gente, aunque fueron unas pocas, pero me llamaron y yo también me había dado cuenta. ¿Te has dado cuenta de algo ahí, Héctor? Bueno, no, me estoy dando cuenta de la cara de la señora, que está siempre sonreída y muy maquillada, y entonces la cara que pone Ana Cacho ahí, que es la cara número 38, pero no... Señores, si me pueden tirar todos los tres videos a la misma vez, la comparativa, para que ustedes vean, señores, esto. Miren, páralo ahí. A ver, ¿qué cosa hay, cómo hay? Señores, diferentes fechas, diferentes fechas, Doña Ivette, vestida de blanco, Ana Cacho, vestida de blanco. Héctor, y en la cultura de nosotros, ¿quiénes son los que visten de blanco? Bueno, las personas que visten de blanco son las personas religiosas, los mitas, la gente que se visten. ¿Y quién más viste de blanco? Bueno, también viste la gente que cree en la santería. La santería. O sea, eso, el santero, pues, se tipifica por ponerse zapato blanco, blanco blanco. Exacto. Entonces, lo que yo he visto son los santeros y los mitas. Correcto. Pero, señores, yo dudo de que Doña Ivette y Doña Ana Cacho sean de los mitas. Señores, esto es algo, esto es un detalle. No estoy diciendo de que ellas sean santeros, que tengan pactos con esas cosas, con babalabras y esas cosas. Pero, señores, me llama mucho, me llama mucho la atención. Y, perdón, que le interrumpa, y llama aún más la atención porque están vistiendo de blanco cuando están sufriendo la pérdida de un niño que debieron de estar vistiendo oscuro, vistiendo de luto, que es la tradición de nuestra, de toda la vida. Muy buen detalle. O sea, esa señora debió presentarse vestida de negro. Eso es así. Señores, pero vean bien la revista Imagen de Junio del 2010. Déjame ver la portada. ¿Quién está en la portada, Héctor? No, ese es Chayanne. Ese es Chayanne. Esa es la última, señores. Pero, Héctor, si vamos a una de las páginas, mírate esto y léeme el título de esa actividad. Vamos a verla. Vamos a verla. ¿Cuál es el título de la actividad? Ahí está la gente. J.C. Homenaje a la vida en la gran gala de la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico. Espera, que ellos ponen, ellos no ponen gran gala, ponen grand. Sí, sí, gran gala. Esa es la revista Imagen de ahora, de Junio del 2010. Sí, gran gala. Señores, si vamos a la página 126, enséñame la página 126. Vamos a ver la página esa, a ver, 126. Y mira, a ver, esto, en la gran gala. Sí, sí, gran con D, a ver. En la gran gala. Ajá. ¿Conoces a alguien ahí? Déjame ver, déjame ver. No pueden ver a nadie, ¿verdad? Bueno, veo personas vestidas, pero elegantes. Pero si me enseñan esa misma página, la foto que está arriba, a la derecha. Mira quiénes están ahí. A ver, a ver. Mira si conoces a alguien. Mira si conoces a alguien ahí. Bueno, ahí estoy viendo, corrígame si estoy equivocado, pero ahí estoy viendo a la señora Iber González. Exactamente. Que está vestida. A ver, ¿cómo está vestida doña Iber? Está vestida de negro. O sea, doña Iber parece que vive en el mundo bizarro. Correcto. O sea, en una fiesta se viste de negro y cuando habla de su nieto se viste de blanco. Se viste de blanco, es al revés. Déjame ver lo que dice, lete lo que dice ahí abajo, Héctor, a ver quiénes son las personas. Ahí está Charles Elías de Caribe Audiovisual. Está Iber González, Olga y Ralf Krumhansky. ¿Krumhansky? Krumhansky. O Krumhansky. Señores, ese es el que yo creía que no era el esposo, pero ese es el esposo que está... El que está a la izquierda. El que está a la izquierda. Ahí, ese es don Charles Elías, el esposo de doña Iber, está doña Iber y está la otra señora. Señores, ahí está todo el jet set. Pero esa señora está riéndose ahí, pero sonreída y felicísima ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, ¿por qué? Porque ahora tiene unos relacionistas públicos. ¡Qué increíble! Señores, los relacionistas públicos de doña Ana Cacho y doña Iber son María Estela Sestero, Julio Sainz de la Maza y Gigi Demier. Eso es, ellos tienen una agencia de publicidad que tiene cerca de 14, 20 clientes, o sea, comercio. No lo voy a mencionar a los conocimientos de ahora. Claro, claro, claro. Señoras y señores, vamos a ver este videíto que nosotros buscamos, o sea, que está en cámara oculta, en el texto de Rubén, para que ustedes vean al señor Julio Sainz de la Maza coachando a doña Ivette González. Vamos a verlo. A ver. Mire, ahí está, es el don Julio Sainz de la Maza, de la agencia de publicidad, Cestero de la Maza y Demier. Ahí está, dándole. Señores, esta es la primera vez, la primera vez que yo veo a unas personas de agencias de publicidad que están dando consejos, en vez de esto, a unos comercios, a empresas, a unas personas que son sospechosas, en este caso, de asesinatos, que se han agachado. Eso es increíble. Doña Ivette todavía no es sospechosa. No, no, por claro. Pero señores, metidos en esto, pero esto, cada cual se busca el dinero como le da la gana. Oiga, sí, pero... Hay que tener a veces cositas, recato. Sí, sí, recato. Pero señores, señores, y miren a lo que voy, porque ya esto, como dice Rubén Sánchez, me está apestando a peje de maruca. Sí, sí, sí. Señores, vamos a ver, oigan bien, lean bien, no quiero malos entendidos, vamos a ver una comunicación que sometiera al cuerpo legislativo, el honorable gobernador de Puerto Rico. Vamos a ver. Gracias.